La idea es, como te decía, fomentar, por un lado, la reactivación de la industria automotriz y autopartista en la Argentina, que fue una de las más golpeadas por la pandemia. El tema de también hacer un aporte al cuidado del ambiente, con vehículos que sean con mejor tecnología y menor emisión de gases. También hacer un aporte a la seguridad vial, para tener vehículos más seguros y más confiables. Y ayudar también a las familias, a las pequeñas y medianas empresas que están por ahí con el tema de cambiar el auto, que no le dieron ayuda en el sentido que el vehículo sea de menor valor, o sea, que tenga un descuento en la compra, para poder facilitarle la posibilidad de cambiar el auto usado. Para eso, tenés que entregar el auto usado, que se daría de baja, comprar un auto nuevo, de fabricación nacional, estamos hablando de fabricación nacional, habría un descuento de hasta el 20%, en la compra, y a su vez también lo que le planteamos es que una parte de lo que se pague por el precio del vehículo se pueda tomar a cuenta en el impuesto a las ganancias. ¿El proyecto no habla de facilidades de financiación? No, o sea, a ver, esto es buena la pregunta, porque el canje es la herramienta, es una de las herramientas, ¿no? Para decir, bueno, tenés un precio menor y a su vez fomentar la fabricación nacional. Creo que esto tiene que venir acompañado de medidas de financiamiento, que sean accesibles para que la gente pueda llevar adelante la compra con una tasa razonable, con un plazo también razonable, y bueno, esa sería otra herramienta que tiene que darse a través del sistema bancario. Y las concesionarias lo que van a hacer es van a recibir un 50% de ese descuento con un bono para poder pagar impuestos nacionales. Esas serían las condiciones, digamos. Vehículos que tengan 10 o más años de antigüedad son los que pueden entrar en esta operatoria, que es como fue en algún momento también el plan canje. Hablabas de qué son vehículos de industria nacional. Digo, ¿cuál es el abanico de posibilidades en marcas y demás de industria nacional como para entrar en el plan canje? Cuando hablamos de industria nacional, no solamente hablamos del que se fabrica totalmente en la Argentina, sino también hablamos de autopartista.